Es que esto es como más opaco Vamos a hacer una matera Bueno, vamos a hacernos una matera Algo rápido Sin camisa, sí Sin camisa, sí, pero yo no me voy a... Ah, pise el piso hoy Pida niño, ah Este... No es que grabe mucho, no es que tenga mucha imagen Pero bueno, ahí está grabando Está bien ¿Dónde tiene la cámara? No, acá arriba ¿Qué tiene aquí? Vamos a hacerla rápido para que el video alcance a grabarlo Ya puse la corbata Ya puse la corbata Y me alice el pelo He hecho tinte Es que mira, este es para que la... Este es como para que la mata no se lastime Bueno Bueno, si ya se abro no pasa nada Entonces la idea es para que la mata no se lastime Mira ¿Cierto? Que haya un mortigo a lo más debacano Entonces ¿Cómo será? Rápido para qué Esta es la mática que da con el pan Aquí no se lastima la mática Está transitada Ahí Y